Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Les habla Carlos y continuando con este curso de vicio, en este capítulo hablaremos un poco sobre cómo trabajar o los flujos dentro de las formas, es decir, cómo gestionar las formas. Para ello vamos a ver que, ya lo habíamos visto en el capítulo pasado, justamente que al abrir vicio siempre nos va a ofrecer estas plantillas, este grupo de plantillas que nosotros podemos trabajar. Por lo tanto es importante tener conocimiento de qué es lo que queremos hacer esta proyección o este diagrama. Si es, por ejemplo, algo de ámbito ingeniería, tal vez nos convenga ir aquí al grupo de ingeniería y ver justamente de las diferentes plantillas que nos ofrece, ¿ok? Porque recordemos que cada una de esas plantillas nos va a ofrecer un grupo de formas acordes a esa plantilla. Si, por lo tanto es bien importante tener un conocimiento previo de qué es lo que queremos hacer. Si tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, vamos a darle circuito lógico, le doy crear, y vamos a ver que aquí lo que me está dando es justamente en formas, todas aquellas, pues bueno, todas las formas acordes a circuitos, ¿ok? Que era la forma que yo le di, vamos a cerrar, ¿sí? Ok, vamos a ir aquí a archivo, y pues bueno, pero para esto podemos ver que podemos hacerlo de otra manera. Vamos a ir a abrir ahora a crearlo en blanco, ¿ok? Y como vemos aquí en blanco no me parece ninguna forma, uno pensaría, bueno, ¿y esto qué onda, no? Entonces aquí yo cómo lo voy a hacer para gestionar mis formas, o qué es lo que yo puedo hacer. Para esto nos vamos a ir aquí donde dice más formas, y vemos que aquí los grupos que teníamos antes, aquí los tenemos nuevamente. Diagramas de flujo, extras de vicio, general, ingeniería, que lo tenemos, por ejemplo, ingeniería de procesos, y las plantillas. La diferencia entre este y aquella es de aquella es visual, y esta es solamente texto. Entonces, en ocasiones puede ser más interesante trabajar aquella con esta, ¿ok? Nosotros podemos aquí abrir, por ejemplo, voy a ir a ingeniería, ¿dónde está? Ingeniería, esta, ¿ok? Y aquí ya las tengo, por ejemplo, ¿no? Y vamos a abrir, por ejemplo, pero no solamente eso, lo interesante de esto es que aquí yo puedo abrir no unas, sino varias. Por ejemplo, yo me voy aquí nuevamente a más formas, me voy a ingeniería, ¿dónde está? Ingeniería, y resulta que no quiero esa, ¿no? Quiero, por ejemplo, eléctrica, componentes de circuitos integrados, ¿ok? Y me abro una pestaña nueva con las formas propias de esa plantilla. Y así sucesivamente, tal vez quiera meterle, por ejemplo, algo más ya de administración, por ejemplo. Programación, o no sé, tal vez programación. Pensemos, por ejemplo, en negocios, diagramas dinámicas, lluvias de ideas, pensemos. Y me interesa hasta de formas de leyendas, ¿ok? Y aquí yo ya también le puedo agregar esto. Entonces, de esta manera yo puedo ir agregando justamente formas acordes a cada una de las plantillas que voy a utilizar o que me ofrece vicio, ¿ok? Ahora bien, vemos que así como nosotros podemos ir creando, por ejemplo, nos vamos nuevamente aquí a formas, vamos a ir más que creando y abriendo, digamos, las diferentes plantillas con las formas que tenemos. Entonces podemos abrir galería de símbolos y hay que ponernos atención en esto. Un símbolo y una forma es lo mismo, solamente que vicio comprende a formas como parte de lo que ya tiene interno. Y a un símbolo como algo que, por ejemplo, uno personaliza, ¿por qué? Porque no solamente puede uno utilizar, por ejemplo, los símbolos que están aquí. Uno puede, o las formas que uno tiene, sino uno puede agregarle algo distinto. Entonces uno puede abrir galería de símbolos, que básicamente sería esta de formas, nada más que algo que nosotros personalizamos. O crear una nueva galería de símbolos. Es decir, nosotros hacer una, con las diferentes formas que tenemos, crear justamente una nueva galería que se va a llamar galería de símbolos. Y para poder, posteriormente, poder abrirla. Ajá. Y también aquí vamos a poder, por ejemplo, mostrar galería de símbolos. De momento yo no tengo ninguna hecha, entonces, por lo tanto, no la puedo abrir. Pero bueno, nosotros podemos también mostrar las galerías de símbolos que tenemos, ¿ok? Entonces, es importante comprender y no confundirnos símbolos y formas. Para términos prácticos es lo mismo, solamente que Vicio los comprende de manera distinta en el sentido de que formas es algo que ya lo tiene preestablecido en sus plantillas. Y símbolos es algo que nosotros personalizamos, ¿ok? Ahora bien, tal vez nosotros, por ejemplo, por términos prácticos de un proyecto muy grande, nos resulte que nos empezamos a llenar aquí de tablas. Y tenemos, por ejemplo, aquí se nos genera, ¿no? Por ejemplo, abrimos más, tal vez algo así, general, bloques, este, en fin, ¿no? Vamos abriendo diferentes, ¿ok? Y llega un punto en que ya tengo aquí, por ejemplo, yo varios. Como vemos aquí, yo tengo ya, este, varios, varios grupos de formas, ¿ok? Yo puedo ampliar la vista aquí de los que tengo simplemente seleccionando aquí y desplazándola para ver todos, ¿ok? Y simplemente, o regresando a la posición original. Pero tal vez resulte que, pues bueno, yo al momento de que ya tengo muchos, también pierdo información aquí. Es decir, ya queda muy extenso y muy corta esta parte de aquí. Entonces, yo simplemente puedo agarrar, seleccionar un grupo, arrastrarlo, y me queda aquí afuera. Y ya lo tengo yo, digamos, este, visualmente aquí afuera. Y lo puedo trabajar igual que esto. Es decir, yo selecciono y automáticamente con el magneto, digamos, se va generando a las conexiones de los diferentes reds que se me va creando, ¿ok? O puedo hacer otra cosa, puedo simplemente seleccionarla y en la medida en que me acerco a la otra extremo, veo que se me pega y se me crea aquí, digamos, otro grupo. Vamos a ver que esto, para pantallas, por ejemplo, como estas que son HD con esta distribución, pues bueno, no me quita tanta información en cuanto a cómo veo aquí mi hoja. Pero, por ejemplo, si estoy manejando una hoja horizontal, pues esto puede ser que me quite este espacio de trabajo en cuanto a la visualización del documento como tal, el final, es decir, lo que tengo yo aquí. Entonces, pues bueno, uno tiene que estar evaluando constantemente qué es lo que me pesa más o qué es lo que necesito más. Tener toda esta información visible o tener más bien la información que ya estoy entregando acá. Eso ya depende del proyecto y la naturaleza de cada proyecto, ¿no? Y también los intereses de cada persona y su forma de trabajar, ¿no? Simplemente yo puedo cerrarla y puedo abrirla nuevamente acá, ¿ok? O simplemente si yo la selecciono, si yo nuevamente la selecciono y la arrastro acá, se regresa al grupo, ¿ok? De esta manera podemos gestionar las formas. Ahora bien, también podemos ver que, por ejemplo, aquí si tenemos ya muy saturado de información, como habíamos visto, podemos gestionar jalando, digamos, formas o grupos de formas y ponerlos del otro recostado o fuera. Pero también podemos simplemente aquí, por ejemplo, hacerlos agrupar, digamos, en menores espacios. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Básicamente en cambiar el modo de ver. Nosotros le damos clic derecho y vemos aquí en ver. Nosotros podemos poner, por ejemplo, icono y nombre, el cual, por lo tanto, me da más información. Es decir, tengo yo la figura y tengo el icono y su nombre. Puedo poner nada más nombres bajo iconos. Vamos a darle clic y vemos aquí que me aparece la figura y el icono bajo el nombre. ¿Sí? Vamos a darle clic nuevamente. Puedo yo darle solo iconos. Y como vemos, aquí me elimina mucha información. Es decir, queda más limpio. Tengo más área de trabajo. Pero bueno, tal vez para esto es importante ya tener o estar familiarizado con cada uno de los iconos. Porque si no, pues nos podemos perder. Podemos poner solo nombres, en el cual, evidentemente, todavía es más abstracto. Porque no tenemos una información previa gráfica que nos diga qué es lo que yo estoy hablando. Solamente conozco el nombre. Entonces, para eso yo tengo que tener un nivel de conocimiento bastante amplio. Para conocer, nada más por el puro nombre, saber a qué me estoy refiriendo. ¿Ok? Y, por último, tenemos iconos y detalles. ¿No? Que es este... Pues bueno, bastante interesante porque aquí tengo el gráfico. Tengo su nombre y su descripción. Esta, evidentemente, me genera más espacio. Pero es la que me otorga más información sobre cada uno de ellos. ¿No? Ok. Tal vez esto, tal vez yo en lo personal les recomendaría más manejarlo. Como tenemos vista previa, iconos y nombres. Y tal vez, en no todo caso, utilizar justamente en ver. Aquí recordemos. Y utilizar datos de formas. ¿Ok? Y pues ven, así de esta manera nosotros tenemos, digamos, diferentes maneras de cómo podemos administrar nuestros espacios. Con las diferentes vistas. De tal manera que tengamos la información que requiramos a la vista o a la mano. ¿Sí? Y al mismo tiempo, no sacrificamos demasiado, digamos, espacio en cuanto a nuestro proyecto o la visualización de nuestro proyecto. ¿Ok? Ahora bien, y por último, hay que tomar en cuenta otra cosa. O sea, como vemos aquí, nosotros tenemos en cada uno de los diferentes cuadros, de los diferentes grupos. Tenemos una serie de herramientas y tenemos una línea. Y esa línea nos indica algo. Vamos a ver, por ejemplo, acá en diagramas de marketing. Que también tenemos tres, bueno, tenemos seis formas y tenemos una línea. ¿Ok? Y vamos a bloques. Tenemos aquí, tenemos ocho formas y una línea. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente, bueno, más bien, todas estas las vamos a poder encontrar aquí en formas rápidas. Es decir, en formas rápidas lo que vamos a encontrar es de que de todas las grupos que tengamos abiertos, me va a arrojar, digamos, una previa de cada una de ellas o los que considera más relevantes. ¿Ok? O por lo menos, recordemos que también este vicio es un tanto, maneja una forma de trabajo. Aparte de intuitiva, tiende a recordar comportamientos de uso. Es decir, si yo constantemente en este proyecto en particular estoy utilizando estas formas, me las empiezo a agrupar arriba y en mi forma rápida me van a empezar a salir aquí todas, digamos, las que más he usado de ese grupo en particular. Y así a su vez, como vemos aquí, tenemos, por ejemplo, estas herramientas de este grupo. Estas herramientas de este grupo, estas herramientas de este grupo y así sucesivamente. Es decir, me manda un muestreo rápido de los diferentes grupos abiertos de las que considera que se han utilizado con más frecuencia. ¿Ok? Entonces, de esta manera también podemos, digamos, trabajar un poco más ágil sin tener que tener, ¿no? Este... o digamos, en cuanto a las herramientas o las formas más usadas. ¿Ok? Y pues, bueno, de momento sería todo en cuanto a aquí rápidamente viendo cómo trabajar y este... con las formas en vicio. Los invito a que sigan viendo este curso de vicio. También los invito a que suscriban, que le den like, que lo compartan. Y, pues, bueno, también los invito a que vean nosotros el curso que he subido de Excel, Excel avanzado. Y también los invito, si les interesa, tengo una página de diseño. Entonces, igual, si les interesa, pues, los invito a que vean estos cursos que he subido en esa página de diseño, que básicamente es este de GIMP, Photoshop, Vender últimamente. De momento he estado haciendo solamente open source, pero, bueno, próximamente estaré subiendo también más de Pagacom, puede ser 3D Max y cosas por el estilo. Y de otra página que tengo también sobre arquitectura, si les interesa. Pues, bueno, de momento sería todo y hasta la próxima. ¡Gracias!